Bueno, ahí vemos el corredor de Yael, que ya les digo quién es. 20 por kilómetro, o sea, tres vueltas en minuto 20. Imagínense qué rápido que es esto. Entonces, para que más o menos sepan cómo está. Para los demás corredores, la gente que está calentando, les recordamos que Wiggy está en el centro, por donde está el arco armable de Shimano. Ahí está Wiggy en el torno de Powerade, con lo que es la hidratación, también con los amigos de AMPM, que traen las frutas del evento del día de hoy. Entonces, si necesitan hidratarse, pues ahí tenemos hidratación. Bueno, vemos dónde van corredores a punta. El corredor, el corredor número 17. Bueno, sí, la prueba del Kairing, que era la exhibición que tenemos el día de hoy, acá en la Copa Shimano, eran, son seis vueltas de, seis vueltas en total, cuatro detrás de la moto, nos dejan a, empieza a 30 kilómetros por hora la moto, y conforme va avanzando la, la, las vueltas nos deja a 50 kilómetros por hora. Después de la cuarta vuelta, la moto deja la pista y son dos vueltas a pura velocidad. Bueno, no, eh, la posición detrás de la moto es un momento importante. Eh, son gustos de, de corredores, ¿verdad? Algunos les gusta sacar la, la ficha detrás de la moto, otros prefieren ir en la cola, otros en un punto intermedio para tener visualización al frente y atrás, ¿verdad? Pero, si vos sos un poco más de fondo, vas a partir en el, cuando faltan dos vueltas, ¿verdad? Pero si sos un poco más de, de velocidad, te vas a aguantar, eh, faltando una vuelta o vuelta y media. Eh, bueno, sí, a ver, tenemos ya siete, ocho años de estar acá en, en el velódromo, con el equipo de Asobeci, con la asociación de, de velocidad, con Carlos Murillo y Félix Murillo. Sí, hemos corrido ciertos eventos en, en ruta, pero, más que todo, en preparación, en miras a, a distintas competencias, a, a nivel internacional. ¡Gracias! ¿Cuál es el propósito principal? Sí, 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 sí y un ataque del ciclista Brandy Sánchez para al final lanzarme por la meta en la última vuelta. Diferente pero es lindísimo, la verdad que me parece que las competencias de velódromos son totalmente necesarias siempre y cuando no coincidan ni choquen con el calendario de ruta. Me parece que tienen la cualidad de poder agrupar una cantidad de gente y proporcionarle a los patrocinadores una buena exposición de marca. Además de que es un ciclismo muy competitivo, es un ciclismo que es bastante emocionante y que sin duda alguna proporciona un entrenamiento anaeróbico para los ciclistas, es muy rápido, es muy intenso y eso al final y al cabo en carreras de resistencia se necesita en algún momento y es bueno que haya ese tipo de competencias para atraer a los ciclistas y poderlos preparar de buena forma. Sebastián Moya, exactamente, Sebastián Moya. Bueno, les recordamos hoy en este evento, el mismo evento de Sigil Boatiza, tenemos gente que nos visita de Europa, tenemos a Gil Cotto, corredor de Turma, Francia, que está como observador. En el primero, estaba muy cansada en la primera prueba de Kering, pero en la segunda no, sentí que no podía perderla, entonces cuando llegamos en la última vuelta empecé a subir cambios y así fue como logré escaparme, no quería perder otra vez. Estuvo calmado, estuvo tranquilo, llevaba un buen ritmo, pero sí, preferí escaparme en la última ya que iba siempre pegada a la pelota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son dos vueltas sin la moto, o sea, él les da más o menos cuatro vueltas. Son dos vueltas sin la moto, son dos vueltas sin la moto. ¿Cuál vuelta, Osmairo? ¿La segunda? ¿La segunda vuelta? Vamos a ver, vemos a los ciclistas, ¿cuántas vueltas? 26 vueltas a partir de este momento, vemos a Yuran encabezando al pelotón. Son dos vueltas sin la moto. 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 ¡Vamos a la última vuelta! ¡Ven a la última vuelta! ¡Ven a los espaldores! ¡A los padres de los espaldores! ¡Ya el mundo 30 les hace mucho a esa calle! ¡Y si sí, señor! ¡Sabe! ¡A los padres de los espaldores! ¡Sesenta y nueve, cintas y seis! ¡Votras vueltas a partir de este momento! ¡Ven a la última vuelta! ¡Cinco vueltas! ¡Ya va solo! ¡Ya va solo! ¡Hay más camasito! ¡Dándole también! ¡Y todas las chicas entran a la vuelta faltando cinco vueltas para que termine esta final de esta calle! ¡Llamamos a prejuveniles y juveniles, masculinos, juvenil y prejuvenil! ¡Ahora! ¡Mujeres ya! ¡Ahora sí, tocamos la capa de esta última vuelta! ¡Ahora sí, salió a los chicos! ¡Ahora sí, salió a los chicos! ¡Dándole fuerte, fuerte! ¡Ahora sí, salió a los chicos! ¡Ahora sí, salió a los chicos! ¡Buscríbete! Inicia la competencia, a partir de ya inicia la competencia con 30 vueltas, que son 10 cada 10, Carlos. Bueno si, muchas gracias por la oportunidad, agradecer a mis patrocinadores Nestlé, Giant, Cog strategist, Sí, una carrera que sabíamos que desde el principio teníamos que lanzar nuestros ataques Ya que llevamos mayoría de corredores Y bueno, así lo hicimos La estrategia al final se nos dio Porque logramos conectar con una fuga de tres corredores Que luego se partió y nos fuimos mi persona y el corredor Dylan Castillo Luna Que comenzamos a trabajar en equipo para lograr el objetivo Al final Dylan se desgasta un poco del trabajo realizado Entonces decido irme en solitario Ya dándolo todo para culminar en la primera posición, gracias a Dios Exacto, esa era una ventaja a mi favor Ya que los corredores favoritos que eran Carlos Andrés Brenes y Gabriel Marín Se marcaban entre ellos dándome a mí una oportunidad de atacar Y sacar una diferencia que al final me iba a dar el primer lugar Estoy bueno, muy feliz Un trabajo realizado de todo el equipo Esto nos motiva a seguir haciendo las cosas bien Para lo que viene Que sería ahora la clásica Andrea Amador Y después la vuelta a Guanacaste Que es uno de los objetivos del equipo Y vamos a intentar llegar de la mejor forma Y el resultado se tumba Sin embargo todavía no pasa nada O sea, no pasa nada Estamos a intentar que a ver Que el mundo empieza a desgraciar fuerza Vemos a Marco Sánchez Que va encabezando, si no me equivoco El pelotón Bueno, ahí va el líder Y viene, viene el ganador Viene solo el ganador El ganador El ganador Jorge Castro Así es Jorge Castro Y bueno, 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 bueno No estoy muy cerrado Ahora vamos a dar la felicidad económica A los tres primeros Y al cuarto tiempo Le damos un recuerdo De la copa ¿Vale? 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 ¿Vale con tu más? ¿Vale con tu pedico? ¿Vale con tu pedico?